El programa de acción y los estatutos que rigen el Partido Revolucionario Institucional, desempeñando el cargo de secretario de vinculación con la sociedad civil de Morelos. Sí, protesto. Enhorabuena, Emiliano. Que te lo reconozco y todo el organismo. Un fuerte aplauso, señoras y señores amigos todos, para que pongan confianza y también conocido por todos nosotros. Un saludo con mucho gusto en el marco de la vida de esta ceremonia. Mucha gente distribuida, amigos de César de Emiliano, de esta localidad de Tercingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!